En la habitación del día Algo diferente He estado noches en velas pensando en mi nena Me está matando el dolor Mi vida no tiene rumbo, ando como un vagabundo No hay medicina para este dolor Tú eres mi oxígeno para vivir, yo sin ti me muero Te seré sincero, que eres tu bebé, lo que más quiero Tenerte a mi lado es lo que anhelo Tú me mandaste a Cupido y con su flecha me dio en el pecho Que casi caigo al suelo, me desespero Estar tan lejos de ti en un encierro Estoy cumpliendo dos condenas Una es por la policía y otra es por no tenerte a mi lado Una mujer más bella yo no he encontrado Me encuentro achacado por no haberme la jugado Ahora me encuentro encerrado Tú me dijiste deja la calle de lado Mi corazón destrozado Cuando vi tu carita bonita correr Una lágrima cuando estaba esposado Estando aquí pasó las horas pensando en ti Sueño con ese momento de salir de aquí Poder besarte, acariciarte, hacerte el amor Toda la noche entera Si tú fueras sirena, yo sería tu mar Cuando salga de aquí, por ti yo voy a velar He estado noches en vela Y noches en vela Y pensando en mi cuarto, ¿qué pasará? Y la soledad me acompañará Y me sacó en el condena Y mi baby te digo Si encuentras a otro, yo no te voy a buscar Hey mi baby, mi nena Estoy que me corto la vela Entre cuatro paredes, está horrible esta escena Esto me salió caro, estoy tirando el carro Tú me extrañas y yo te extraño Y todavía a mi condena le quedan años La raíz de nuestro amor es de Antano Y si con esto yo te estoy haciendo daño Es preferible déjalo hasta aquí Tú sigue tu vida, yo solo quiero verte feliz He estado noches en velas pensando en mi nena Me está matando el dolor Mi vida no tiene rumbo Ando como un vagabundo No hay medicina para este dolor He estado noches en velas Y noches en velas Y el incerto en mi cuarto, ¿qué pasará? Y la soledad me acompañará Y el incerto en el condena Y baby, mi nena Si encuentras a otro, yo no te voy a juzgar Hey yo Chris Natic Te la vi Hey yo Yo no te voy a juzgar Yo no te voy a juzgar Yo no te voy a juzgar Entonces te lo voy a juzgar Y en el condena Es que te lo voy a juzgar Y en el condena Gracias.